Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras to'a las jorlandos, a mí me las regalan I spend in the club, where you have in the bank This is the new religion bank, el latino bank Yeah, está todo a hacer dieta, pero es que en el closet tenga mucha grasa Llamo de la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza DJ, hey DJ, yo leo lana El león, yo leo mala, 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 guaya y le pepe Malo, papone Hey, ay, chay, mi olu bola Fijo y leo fo, polona y le tía Masao, lohto Sabi no lohto Tasa la bebe, ni ni mami, ni ni wala ni utashia Maté nga ta, poli a, ma ape nga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!